¿Alguna vez te has sentido atrapado en el pago del arriendo o alquiler de tu hogar? ¿Es el lugar donde cada pago mensual parece ser un recordatorio doloroso, de que estás construyendo el sueño de alguien más, y no el tuyo propio? Comprar una casa es más que una transacción. Es la liberación de la angustia financiera. La llave para abrir la puerta a un futuro donde cada ladrillo es un paso más cerca de tu independencia. Has pedido y se te ha escuchado. Hoy los seres de luz están respondiendo tus plegarias. Presta mucha atención a estas 45 poderosas afirmaciones positivas y al código sagrado 16700, porque te llevarán a la realización del sueño de tener tu propio hogar. Cada afirmación no solo es una guía, sino un bálsamo para el alma inquieta, recordándote en cada palabra que estás en el camino correcto. Este no es solo un video. Es tu oportunidad de transformar la ansiedad en esperanza y la inseguridad en fortaleza. ¿Listo para romper las cadenas del alquiler y dar el primer paso hacia tu nuevo hogar? Recuerda que este código sagrado debe ser repetido 3 veces al día durante 45 días seguidos de forma ininterrumpida. El número 45 es el número de la manifestación. Comencemos. Estoy dando un paso valiente al buscar adquirir mi propia casa. 16700 Mi determinación me llevará a alcanzar el sueño de tener mi casa propia. 16700 Cada esfuerzo que invierto en este proceso me acerca más a mi hogar ideal. 16700 La paciencia y perseverancia que estoy demostrando, son clave para mi éxito. 16700 Mis finanzas están alineándose para hacer posible la compra de mi casa. 16700 Me merezco la estabilidad y seguridad que un hogar propio puede ofrecer. 16700 Estoy construyendo un futuro sólido al invertir en mi propia casa. 16700 Cada decisión que tomo, me acerca a la realización de este importante sueño. 16700 La confianza que estoy mostrando en este proceso me beneficiará enormemente. 16700 Estoy creando un espacio donde mis recuerdos más preciados se desarrollarán. 16700 La dedicación que estoy poniendo en esto, será recompensada con un hogar propio. 16700 Me estoy empoderando al tomar control de mi futuro hogar. 16700 La planificación cuidadosa, me llevará a encontrar la casa perfecta para mí. 16700 Mi visión clara de tener mi propio espacio, está marcando la diferencia. 16700 16700 Cada paso que doy, me acerca a la comodidad y seguridad de mi hogar. 16700 Estoy construyendo la base para una vida llena de experiencias en mi nuevo hogar. 16700 La inversión que estoy haciendo en una propiedad, será mi mejor decisión. 16700 La inversión que estoy haciendo en una propiedad, será mi mejor decisión. La determinación que estoy demostrando inspira a quienes me rodean. 16700 Estoy sembrando las semillas para un futuro lleno de alegría en mi hogar. 16700 Mi capacidad de planificación me guiará hacia la adquisición exitosa de mi casa. 16700 Cada sacrificio que hago hoy, se traducirá en la dicha de tener mi propio hogar. 16700 Estoy demostrando, que soy capaz de superar cualquier obstáculo para lograr mis metas. 16700 El esfuerzo que estoy poniendo en esto, me hará apreciar aún más mi hogar cuando lo tenga. 16700 La responsabilidad financiera que estoy mostrando, me beneficiará a largo plazo. 16700 Estoy construyendo un refugio donde mis sueños y metas florecerán. 16700 Cada paso que doy me acerca más a la seguridad y estabilidad de la propiedad. 16700 Estoy demostrando, que merezco un lugar que llamar verdaderamente mío. 16700 Mi enfoque positivo en este proceso me llevará a superar cualquier desafío. 16700 Estoy cultivando un ambiente donde mi familia crecerá y prosperará. 16700 La dedicación que estoy mostrando, es la clave para abrir las puertas de mi nuevo hogar. 16700 La inversión que estoy haciendo en mi hogar, es una inversión en mi felicidad futura. 16700 Cada decisión que tomo, está guiada por el deseo de proporcionar un hogar estable. 16700 Estoy plantando las semillas para un futuro lleno de momentos felices en mi hogar. 16700 Mi determinación me convertirá en propietario de la casa de mis sueños. 16700 Estoy construyendo un santuario donde mi vida florecerá en todas las áreas. 16700 La visión clara que tengo de mi hogar, me guía hacia el éxito en este proceso. 16700 Estoy demostrando que el sueño de tener mi casa propia, es alcanzable con esfuerzo. 16700 Cada acción que tomo, me coloca un paso más cerca de la puerta de mi hogar. 16700 Mi determinación y disciplina son dignas de admiración. Estoy construyendo un refugio donde mi felicidad, encontrará un hogar duradero. 16700 La paciencia que estoy demostrando, me llevará a encontrar la propiedad perfecta. 16700 Cada elección que hago, contribuye a la creación del hogar que siempre he deseado. 16700 Estoy construyendo un camino sólido hacia la adquisición de mi propio hogar. 16700 Cada elección positiva que hago en este proceso, contribuye a la realización de mi sueño de tener una casa propia. 16700 Gracias, gracias, gracias. Hecho está. Recuerda que este código sagrado debe ser repetido tres veces al día, durante 45 días seguidos de forma ininterrumpida. El número 45 es el número de la manifestación. Si quieres pertenecer al círculo de abundancia de Aula Mística, deja en la caja de comentarios la siguiente afirmación. Todo lo que pido al universo, me es dado por gracia cósmica y celestial. Por último te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita, y no olvides compartir este video para que la abundancia llegue a quien lo necesita, a manera de agradecimiento por los beneficios recibidos. Nos vemos en el próximo video, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!